Le va pegando a la pelota, el número 3 va el pelotazo, entonces, de Guillermo Niki, salta Soto, va para Romagna, el colombiano, termina recuperando Lemo, Lemo la cruza, y ahora sí la termina reventando Danubio, pelea así, la pierde, aparece bien para cortar el Pumita Rodríguez y abrir para Medeiros, atención que acelera Medeiros, solo por derecha Méndez, escapa Medeiros, arre abajo, Cardoso, le vuelve a capturar otra vez el equipo de Danubiano, la pide el Pumita Rodríguez por el otro sector, la cruzan para Fritzler, la tiene por el medio, Fritzler, solo por derecha el Pumita, no lo ven, tocaron hacia la izquierda, se viene Danubio con la pelota por Medeiros, Medeiros más atrás con Sosa, y se enfría el ataque de Danubio, tocan para Fritzler, Fritzler abre de primera otra vez para Sosa, ahora sí meten en el centro al área, lucha Siri, queda bollando, le prenden al arco, gol, 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 de Danubio, aparece el juvenil que le prende de media distancia, aparece el número 17, Haller, para anotar su primer gol en primera, en el minuto 26, cuando quizá las cosas a Danubio no le estaban saliendo en cuanto lo ha planificado, cuando quizá Danubio se tenía que sentir algo incómodo en el campo, porque ya no tenía Nacho González, Medeiros se vistió de enganche, se armó toda la jugada, en un momento esta se enfrió, pero después, cuando metieron en el centro y la pelota quedó suelta, le pegó Haller, gol del lateral que abre la cuenta, en 26 minutos, Danubio 1, Rocha 0, quiere volver a la victoria, el equipo de Le Ramos. Jugada que comenzó por la raya izquierda, el centro para Nicolás Siri, y una defensa que despeja a Débil, y al medio, al medio nunca se despeja, y el que apareció fue Haller, podía estar Fritzler, podía estar Méndez, pero se mandó al lateral derecho y de primera conectó con su pierna derecha, tremendo zapatazo para meterlo al palo izquierdo de Marcos Donato, que voló, que se estiró, que no llegó, y de esa manera Danubio consigue el primer gol del encuentro. Sport, 8.90 más, mucho más. Sport, 9.90 más, mucho más.